Llevo alrededor de cinco años dedicándome al comercio electrónico y lo que más me gusta de este negocio es que me ha cambiado la vida empezando con poco presupuesto. Es de los pocos negocios que si tienes un plan y una estrategia clara, puedes empezar con relativamente poco presupuesto. Y digo relativamente poco presupuesto si lo comparamos con cualquier negocio físico. Cualquier emprendimiento que lleve ligado la apertura de un negocio físico, sin ser un experto, creo que no me vas a negar que el desembolso es notablemente mayor. Ya que tienes que alquilar un local, hacer una reforma, pedir una licencia, una serie de cuestiones que evidentemente cambian mucho el tipo de negocio, pero el desembolso es mayor. De hecho, suele ir acompañado de que alguien te preste una cantidad de dinero, de ir a un determinado banco para pedir un préstamo, etcétera, etcétera. No te voy a mentir, en comercio electrónico hace falta, desde mi punto de vista, dinero para poder empezar, pero con alrededor de 3.000 euros, quizá un poco menos, quizá un poco menos con cabeza, vas a poder empezar a ganar dinero por internet si sigues las pautas que te voy a contar en este vídeo. Te voy a revelar mi estrategia low cost para empezar con comercio electrónico, voy a cubrir qué tipo de estrategia tienes que seguir, qué tipo de herramientas debes conocer, qué tipo de producto, súper importante esto, debes vender. Y también vamos a tocar el tema de la fiscalidad en España. No puedo tocar la fiscalidad en el resto de Latinoamérica, ya que desconozco las leyes de allá. Te voy a contar lo que yo sé de España y lo que yo haría de España. Así que si estás empezando con comercio electrónico o quieres empezar con comercio electrónico y no tienes demasiado capital, este vídeo es para ti, 100%. Y si eres de Latinoamérica, quizá la parte fiscal no te sea tan ventajosa en este vídeo, ya que no te puedo ayudar con ello, pero toda la parte de estrategia de producto, toda la parte de estrategia en general, te va a venir de perlas. Lo primero que tienes que entender es que mucha gente te va a decir que hagas dropshipping desde China. El dropshipping desde China se popularizó mucho en su época porque es un negocio que tiene muy poquitas barreras de entrada, ya que puedes vender productos sin tener stock y que sea tu proveedor de China quien envíe directamente el producto al cliente final. Esto está genial y suena muy bien, sin embargo, es un negocio que tiene muchos problemas. Repito, muchos problemas. Problemas logísticos, problemas de baneos en plataformas de anuncios, problemas de calidad en el producto y que te puede llegar a generar hasta ansiedad por el hecho de que ves que tu negocio no está bajo control y ves que tus clientes se van a enfadar y ves que vas a estar apagando fuegos constantemente. Y cuando estás empezando, estar con esa tensión realmente no creo que sea lo más adecuado. Así que sí que es verdad que el dropshipping tampoco lo voy a demonizar al 100% porque ha sido una escuela de aprendizaje brutal para mí, pero también es verdad que si yo empezase a día de hoy, yo no empezaría, y lo digo rotundamente, yo no empezaría con dropshipping. Porque también si empiezas con dropshipping, desde el minuto uno vas a empezar con malas prácticas. Vas a empezar con malas prácticas en Facebook, con largos tiempos de envío y demás. Vas a empezar con malas prácticas en las pasarelas de pago porque las pasarelas de pago, principalmente si vas a vender en Europa, Stripe y PayPal, no se llevan demasiado bien con el dropshipping. Por tanto, si las pasarelas de pago empiezas con mal pie con ellas, en un futuro, cuando pivotes de dropshipping a otro negocio y ya estés contaminado o ya estés identificado como una persona con malas prácticas por las pasarelas, puedes tener un problema. A mí esto me ha sucedido. Yo sigo arrastrando pequeñas losas que cargué sobre mi espalda por hacer dropshipping. Por ejemplo, yo tengo mi perfil personal baneado en Facebook. Esto no lo sabe mucha gente, nunca lo había contado anteriormente, pero mi perfil personal está baneado en Facebook por culpa de dropshipping. Mi cuenta de PayPal me ha costado mucho tiempo de subsanar ciertas limitaciones que tenía por culpa de dropshipping. Mi empresa, como tal, tiene alguna mala crítica en Internet asociada al dropshipping. Todo eso, que ya hace bastantes años que dejé el dropshipping, me sigue de alguna manera persiguiendo. Por tanto, no me gustaría que tú cometieras ese error y no me gustaría que tú te vieras afectado por todo lo negativo que rodea el dropshipping. Así que te voy a contar la estrategia para empezar sin hacer dropshipping, con e-commerce, con stock, dejando contenta a la gente y sin necesidad de invertir una cantidad de dinero astronómica, ni muchísimo menos. Para empezar, lo primero que tienes que saber es cómo funciona esto. Y para saber cómo funciona esto, no necesitas ningún curso. Toda la información que necesitas para empezar con comercio electrónico la tienes gratis en este canal. Grosso modo, por resumirlo todo bastante y que entiendas bien cuáles son los pilares básicos que debes estudiar antes de lanzarte a este mundo, son aprender a buscar e identificar productos ganadores, aprender a hacer marketing sobre ellos utilizando principalmente Facebook Ads y aprender a leer los resultados después de ese embudo de ventas, después de ese marketing que hemos aplicado para ver qué decisión tomamos, qué paso tomamos a continuación. Porque al final se trata de encontrar un producto, hacer marketing alrededor de él, mandar tráfico y luego leer los resultados y decir, vale, este producto tiene brotes verdes, es rentable, este producto no es rentable, pero sé que he fallado aquí o sé que he fallado allá. Principalmente con eso, que es muy resumido, con práctica, porque quien te diga que para tener éxito en algo hay que conocer una fórmula secreta, suele ser mentira. Casi todo es práctica. Evidentemente, cuantos más productos pruebes, cuantos más productos busques, cuantos más veces falles, más irás afinando el olfato y más sabrás principalmente lo que no hay que hacer. El Product Research, la búsqueda de productos ganadores, yo te enseño en este canal multitud de vídeos para que la repliques, tal y como la hago yo. Sin embargo, hay un componente de perro viejo, es decir, hay un componente de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo llevo muchos años buscando productos ganadores y tengo un mejor olfato que gente que lleva menos tiempo que yo por una cuestión simplemente de que yo lo he hecho más veces, no tiene más misterio. Hay gente que se le da mejor, también es verdad, pero normalmente cuando tú llevas mucho tiempo vendiendo productos y ya has visto muchos productos ganadores, has escalado varios productos, ya sabes detectar si ese producto a primera vista vale la pena seguir investigando sobre él. Pero es algo que tú tienes que aprender con el tiempo, es normal, así que no te preocupes, es que lo normal, lo raro es acertar. De hecho, acertar en el primer producto desde mi punto de vista es una manzana envenenada porque sí, está genial el hecho de que aciertes en el primer producto, te da mucha dopamina, mucho optimismo y ganas dinero, pero te piensas que este negocio es demasiado fácil y te puedes llegar a acomodar. Y acomodarse siendo un emprendedor es de las cosas más peligrosas que puedes hacer. Ahora bien, ¿qué tipo de producto tenemos que vender si queremos empezar con comercio electrónico con poco presupuesto? Lo primero que tienes que tener en claro es que las características que te voy a decir ahora sobre el producto, principalmente las económicas, son innegociables. Tenemos que entender que el comercio electrónico, como cualquier otro negocio, para que funcione y sea beneficioso, tiene que actuar como una máquina, como un engranaje, como un sistema. No puede haber sentimientos ni sensaciones porque las máquinas no tienen sentimientos. Entonces, si tenemos unos parámetros muy claros y nos salimos de esos parámetros porque de repente nos hemos enamorado de un producto, hemos tenido una corazonada, algo que nos saque del camino, automáticamente, ¿qué estaremos haciendo? Salirnos del sistema y por tanto, cometer errores. Esto es lo que más le cuesta a la gente. Dirás, ¿qué fácil es? Sí, parece fácil, pero cuando te pones a buscar productos te puedes llegar a bucear demasiado, a perderte, a empezar a tener pensamientos erróneos. Pensamientos erróneos del tipo, este producto me encanta, en lugar de pensar en tu audiencia, pensar en ti, este producto es súper raro, no se lo he visto a nadie, quizá porque no se lo hayáis visto a nadie es porque realmente no es un producto que valga la pena probar, no reinventes la rueda, por favor, este producto es súper raro, lo que pasa es que no tiene creatividades, pues si no tiene creatividades disponibles no lo vamos a testear, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy centrado en lo que te voy a decir, no salgas de esto y a partir de ahí, en un futuro, ya podrás empezar a hacer experimentos con gaseosa, pero de momento, no tienes que salirte del camino porque estás empezando y tienes que ser muy frío para minimizar los errores que te vas a encontrar y por tanto, no descapitalizarte, porque el problema de cometer errores con poco presupuesto es que los errores generalmente van acompañados de una pérdida de dinero, un error realmente puede ser de tiempo, de estar más tiempo del que tengo haciendo algo, que también es dinero, realmente, porque el tiempo es dinero, o puede ser un error económico de haber comprado de más, un producto, habernos encariñado un producto que no pintaba nada, también es una pérdida económica. Entonces, mucho cuidado con esto y muy centrado en el tipo de productos que te voy a decir. Los productos que tienes que elegir para empezar con e-commerce con poco presupuesto tienen una serie de características no negociables. No obstante, no te preocupes porque te voy a dejar en la descripción de este vídeo un checklist totalmente gratuito que debes de imprimir y pegar en la puerta de tu habitación para repasarlo y no salirte de esa senda por lo menos al principio. Más adelante, cuando empiezas a capitalizarte y a soltarte, ya podrás empezar a hacer experimentos, pero los experimentos al principio con gaseosa. Lo primero y más importante es un correcto análisis económico. Estoy harto de ver a gente empezando con comercio electrónico yéndose al cobo calleja de turno, al típico mayorista asiático de turno de su zona y comprar productos a 8 euros y venderlos a 30. Esto es el pan de cada día. ¿Y quién gana ahí? Ahí gana el importador, no ganas tú porque un producto de 8 euros le está costando igual 3 o 4 euros. Y tú estás comprándolo a 8 euros, te estás descapitalizando porque 100 unidades son 800 euros y te estás descapitalizando y comprando caro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que aprender, tienes que meterte en la cabeza que has de comprar barato y cuando digo comprar barato no me gastaría más de 3 euros en un producto ya puesto en España, envío incluido. Y fíjate que 3 euros me parece incluso un poco caro y dirás, David, qué exigente eres. Bueno, no soy exigente, minimizo las posibilidades de error. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me gusta vender a un ticket de entre 25 y 40 euros, más o menos, ¿vale? A mí personalmente y sobre todo para empezar. Y si tú compras a 2 euros o a 3 euros y vendes a 30, consigues dos cosas. Lo primero, que comprando no te descapitalices porque comprar un producto a 3 euros, comprar 100 unidades son 300 euros y no 800 euros como el de 8 euros de coste, ¿vale? Y lo segundo, que tienes tanto margen que te puedes permitir el lujo de tener un coste por compra caro, de pagar más dinero por adquirir a ese nuevo cliente ya que los márgenes juegan a tu favor. Sin embargo, si compras a 8 y vendes a 30, además de que te estás descapitalizando, repito, la compra, estás reduciendo considerablemente el margen de tu venta. Entonces, tienes que hilar mucho más fino para ser rentable. Por tanto, regla innegociable, comprar a menos de 3 euros. Siempre. Segunda regla, para empezar, que el producto no tenga ni variantes ni tallas. Y esto, para empezar, en un futuro, cuando tengamos más soltura, sí que podemos empezar a meternos en este tipo de berenjenales porque también es verdad que cuando te metes en productos más complicados, también te quitas a competencia en medio que no quiere competir contra complicaciones varias, ¿no? Pero para empezar, meterte en variantes y tallas es un error porque no vas a saber comprar bien, no vas a ver qué cantidad comprar de cada uno y es muy probable que cometas errores en la compra. Por tanto, producto sin variantes ni tallas y menos de 3 euros. Es también esencial que el producto pese poco y tenga un tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque vamos a importar por avión, vamos a comprar de China utilizando el método de envío de avión y si compramos un producto de tamaño grande, aunque sea barato de coste en origen, el envío se va a comer todo en nuestro margen. Entonces, tenemos que ceñirnos a productos pequeñitos y livianos. ¿Para qué? Para que el envío por avión no nos salga excesivamente caro. No obstante, como tampoco quiero que este vídeo se vaya a demasiado tiempo, te voy a dejar aquí también un curso gratuito sobre importaciones porque es esencial que aprendas a importar de China aunque sea a nivel usuario. No te preocupes que he sintetizado todo mucho para que simplemente viendo ese vídeo aprendas a importar. No puedo cubrir aquí importaciones porque se extendería mucho pero has de comprar en China. No puedes comprar en intermediarios en España. ¿Por qué? Porque es que se te come el margen, sobre todo para empezar. Se te come el margen. Entonces tienes que ir a morir a China. Yo compro prácticamente todo en China y una vez que aprendes no tiene mayor complicación. Y por último y no menos importante, vamos a ir a por productos que duren lo máximo posible en el tiempo. Es decir, que podamos estar vendiéndolos idealmente más de un año. Para estirar un producto en el tiempo hay estrategias que no te puedo contar en este vídeo, te las contaré en un futuro pero lo que sí que te puedo decir es que me gustan los productos con una audiencia grande. Con una audiencia grande. Te voy a dejar en la descripción del vídeo aparte de regalarte un checklist te pondré varios productos de ejemplo para que los veas con tus ojos. Pero un producto con audiencia grande que potencialmente cualquier persona pueda ser nuestro cliente. Porque cuanto más grande sea la audiencia más tiempo podremos estar vendiendo el producto. Una vez dicho esto ya tenemos claro lo más importante que es qué tipo de producto hemos de vender cuando estamos empezando. A partir de aquí lo otro que te queda es aprender de marketing, aprender a hacer marketing alrededor del producto. Tengo muchos vídeos sobre ello que deberías estudiar. Sobre todo te recomiendo aprender a entender lo que es el concepto de la oferta que es un concepto que también tengo un vídeo sobre ello y es muy importante que lo tengas claro y también tienes que entender cómo funciona principalmente Facebook Ads que es la herramienta de publicidad más potente actualmente del mercado y tienes que aprender cómo se utiliza cómo se prueban productos en Facebook Ads que también tengo un vídeo para ello. Pero aquí tienes que tener muy claro que tú como tienes poco presupuesto y estás empezando no tienes que salirte bajo ningún concepto de ese tipo de productos. Y ahora vamos con la parte fiscal. La parte fiscal es una parte en la que no quiero sentar cátedra y lo que voy a decir es siempre bajo mi experiencia y desde mi punto de vista. No soy un experto en el tema no tengo una carrera sobre ello tengo experiencia en mis espaldas y algunos hago de dinero facturado. Desconozco Latinoamérica pero en España en teoría y con la ley en la mano has de darte de alta como autónomo desde el minuto uno para empezar a vender cosa que es un atraco a mano armada porque estás pagando por trabajar en algo que ni siquiera sabes si va a ser rentable para ti si vas a poder vivir de ello y demás. Entonces sí que es verdad que existe tú cuando te haces autónomo en España que es el régimen fiscal inicial para un emprendedor digamos que un emprendedor empieza siendo autónomo y luego pasaría a tener una empresa una sociedad limitada una SL principalmente o una SLU si estás tú solo. Lo que sí que te digo es que la SL es el paso final y no tienes que preocuparte al principio de hecho cuando empieces más adelante cuando tengas un poquito de rodaje lo suyo es que contactes con un gestor puedes contactar con el mío si quieres y que te haga un pequeño estudio de cuánto deberías facturar para ya pensar en SL etcétera pero para empezar te voy a decir una cosa y te la voy a decir porque mi intención es ayudarte y si para ayudarte tengo que decir comentarios impopulares los voy a decir yo empezaría sin ser autónomo y dirás David pero eso es ilegal lo es lo es pero también veo veo un error el hecho de encadenarte a darte de alta en el sistema para probar un modelo de negocio evidentemente has de darte alta como autónomo cuando empieces a facturar no lo sé yo lo hice cuando facturé mis primeros 15.000 euros y ha prescrito y no ha pasado absolutamente nada tengo muchísimos amigos que han facturado sus primeros miles de euros sin ser autónomos y no ha pasado absolutamente nada ¿que te puede pasar algo y te pueden pillar? pues oye puede ser que sí que hay muchísima gente que lo hace y no tiene por qué también que no conozca a nadie que le haya pasado también entonces evidentemente esto es no hay que ser demasiado avaricioso es decir hay que darse de alta autónomo 10.000 euros más o menos o algo así cuando hayamos facturado 10.000 euros pero por lo menos 10.000 euros que hayamos probado el modelo de negocio que nos hayamos empezado a acostumbrar a él que hayamos capitalizado un pelín porque si empezamos y tomamos la vía de 100% legal de ser autónomo desde el minuto uno vamos a empezar ya a pagar impuestos en el minuto uno a pagar una cuota autónomos contratar una asesoría o sea te van a ahogar o sea el poco dinero que tienes para producto te lo vas a gastar en el estado entonces sé que esto es impopular pero hay que un llamamiento al gobierno a ver si en algún momento le da por dejarnos facturar los primeros miles de euros sin estar dado de alta o con algún tipo de beneficio fiscal no es el caso entonces yo haría eso empezaría sin ser autónomo los primeros 10.000 euros aproximadamente y posteriormente ya me daría de alta en el régimen de autónomo por recargo de equivalencia que es un régimen fiscal que tiene una peculiaridad y es que le viene fantástico a este modelo de negocio ¿por qué? porque el recargo el autónomo con recargo de equivalencia el IVA que es el impuesto el valor añadido que es un 21% en España un 19% en Colombia un 23% en Portugal depende de países ¿vale? el IVA el autónomo con recargo de equivalencia no lo paga sí paga más IVA en la compra y no se lo puede desgrabar pero no paga IVA en la venta entonces déjame que te explique algo si tú compras a 2 euros y vendes a 30 dime tú ¿cuánto te va a afectar pagar el IVA de 2 euros? nada es muy poco ¿y cuánto te va a afectar no declarar el IVA de 30 euros? mucho es mucho más entonces para negocios si tú compres barato y vendas caro ser autónomo con recargo de equivalencia te da una ventaja brutal por tanto si empiezas sin ser autónomo te arriesgas un poco luego pivotas 5.000-10.000 euros autónomo con recargo de equivalencia luego ya vas a ir subiendo hasta llegar a ser SL pero hasta llegar a ser SL vas a experimentar un camino bastante benévolo fiscalmente hablando porque tienes ventaja sobre mí yo pago IVA tú no es importante esa ventaja que tienes sobre mí ¿vale? por tanto para resumir y muy importante céntrate en el tipo de producto que te he comentado en este vídeo y sigue el checklist que te dejo en la descripción aprende si puedes ir con mis vídeos mejor y si no con otros sobre Facebook Ads creación de ofertas marketing etcétera ¿vale? intenta no seguir a mucha gente y no sobrecargarte información esto ya es un pequeño bonus y por último fiscalmente hablando empiezas sin ser nada y cuando facturas 5.000-10.000 euros pásate autónomo con recargo de equivalencia y si eres de Latinoamérica lo siento pero no te puedo ayudar en este caso ojalá alguien hubiese compartido conmigo este pequeño camino porque yo cometí varios errores como por ejemplo hacerme una SL súper rápido no saber lo que era autónomo con recargo de equivalencia porque no había nadie que hubiese pasado por ahí pero como yo ya he pasado por ahí lo quiero compartir contigo déjame saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo sígueme para más contenido sobre e-commerce y marketing en David Costa Rosa un abrazo muchacho ¡Gracias!